Con más de 30 habilidades técnicas y tecnológicas como aplicaciones móviles, diseño de modas, joyería, mecatrónica, diseño web, soldadura y robótica, 36 aprendices del SENA, 12 de ellos de la regional Antioquia, participarán en el Mundial de Habilidades Técnicas y Tecnológicas World Skill International, que será en Sao Paulo. Las expectativas obviamente es ganar, es demostrar que técnicamente somos los mejores, pero es demostrar que Colombia tiene talento y demostrar básicamente que World Skill es el SENA en el mundo, que es Colombia en el mundo. El encuentro mundial tiene como fin promover la innovación entre aprendices de más de 60 países de los cinco continentes. La idea es que además de competir intercambien conocimiento entre los cerca de 1.200 aprendices que estarán allí. Van a competir uno a uno para ver cómo está el nivel de formación, el nivel de avance tecnológico de Colombia en la comunidad de formación del talento para el trabajo en estas competencias. Esta será la tercera participación de Colombia en este certamen mundial, en el que ya ha obtenido siete menciones especiales gracias al desarrollo de habilidades de los aprendices. La tercera participación del talento para el trabajo en estas competencias.